¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La escena es divertida, vosotros ya no tenéis que estar tristes, estáis súper divertidos. La que está triste es Irene, que no va a la escuela, ¿vale? Vosotros estáis muy divertidos. Eso es, muy bien. Las chicas también, va perfecto. Venga, muy bien. Irene, muy bien. Eso es, muy bien. Lo va haciendo perfecto. Muy bien. Y ahora cuando te paras, sigue andando un poquito, va perfecto. Vale, y ahí te paras. Quédate ahí. ¡Suscríbete al canal!